¡Suscríbete al canal! Y pues a ver si nos van a servir para algunas de mis muñecas Y bueno, lo primero que viene es esto Que viene completamente destrozado Las alitas se vienen destrozando Pero sí, es como de una hada Bueno, así es, ¿eh? Y luego viene este ¡Ay! Este está bonito Vean esta qué bonita Esta dice aquí que es de una Nanana Surprise Premium Pero a mí me gustó para ponérsela una Barbie como si fuera un suéter grandísimo Creo que va a estar perfecta ¡Ah! O para la tía Lauri Para mi muñeca Lamely Creo que a ella le va a quedar también Está linda Bueno, viene este Viene este que es un vestido de Aurora Ya es bastante dañado Pero pues bueno, voy a tratar de lavarlo a ver qué tal Viene un pantalón en amarillo Como para una Barbie Está bonito Viene también este que dice Lala Loopsis ¡Ah! Eso es como un pañal para Lala Loopsis creo A ver, vamos a ver Ok Y este Así Viene como con el velcro por acá ¡Sí! Vean Es un pañal de Lala Loopsis That's cute Viene este vestidito ¡Ay! Este le quisieron hacer un diseño y creo que lo arruinaron En mi opinión ¿Qué piensan ustedes de ese diseño? Pero bueno, voy a tratar de ver si lo puedo rescatar Pero sí, es un vestidito como para una Barbie Y viene esta que es... ¡Ah! Este es de Build-A-Bear Y es como una faldita Esta está muy bonita, esta me gusta Es una faldita, tiene mucho brillito Como tipo... Como de bailarina o algo así Viene un vestido de Elsa El cual me parece muy bonito Viene un short Este está bonito, es como un pantaloncito, un tipo short Y viene este, ¿qué es esto? ¡Ah! Este es como para ponerle a un portabebé de muñeca Tiene este Que es como un... Como para las pom-poms Este podría ir bien con este Ah, es como para las porristas Y lo último es este Y este es de Baby Alive Y es un beberito Y pues esto ya fue todo por 3 dólares Pues esto Estuvo bien Me gustó este Me gustó el pañalito Me gustó este Me gustó la faldita esta Y me gustó este Creo que en esta ocasión mi favorito va a ser este Me gustó muchísimo Porque creo que le va a quedar mi muñeca a la Meli Pero bueno, espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y déjenme saber cuál fue su favorito ¡Bye mis hermosos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!